Dolor, muerte e indignación es lo que se respira en las últimas horas tras conocerse el doloroso acontecimiento ocurrido en la cárcel de Carabobo, Venezuela, y durante un presunto motín según medios internacionales durante el gobierno de Nicolás Maduro han ocurrido al menos cuatro motines, sin embargo el de la comandancia de Policarabobo presentó que el reciente incidente es la cifra más alta en lo que respecta a la pérdida de vidas humanas. El motín ocurrido en la comandancia de la policía de Carabobo y en los cual al menos 68 personas fallecieron. Tarek Grilliam Saab, fiscal de la República, indicó que 68 personas, entre ellas dos mujeres que se encontraban en calidad de visita, murieron en un incendio en el centro de reclusión. El Ministerio Público informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la comandancia de la policía del estado Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas, hemos designado cuatro fiscales para esclarecer estos dramáticos hechos, dijo Saab en su cuenta de Twitter. Señaló en otro tuit que tras las indagaciones preliminares, son 66 los hombres muertos así como dos mujeres que se encontraban en calidad de visitantes. Pernocta y que a todos se les realizaron los respectivos protocolos de autopsia y entrega respectiva de los cuerpos a sus familiares. El portal El Nacional hizo una cronología de los acontecimientos en las cárceles venezolanas en las que revivieron los hechos ocurridos en la cárcel de Uribana en 2013 con 61 muertos y en Amazonas en 2017 con 38. La cronología de los sucesos en las cárceles, 28 de noviembre de 1992, 60 presos muertos y 52 heridos en un motín en una cárcel de Caracas durante un frustrado intento de golpe de estado. 4 de enero de 1994, 108 reclusos muertos y 20 heridos en un motín seguido de un incendio en la prisión de Sabaneta, en Maracaibo. 14 de marzo de 1996, 13 reclusos muertos y otros 20 heridos en una reyerta entre bandas rivales por el control del presidio de La Pica, en Maturín. 28 de agosto de 1997, 29 reclusos muertos durante un motín en protesta por el hacinamiento en la cárcel de El Dorado, en la selva venezolana. 10 de diciembre de 1998, al menos 10 presos muertos en una reyerta, de nuevo, en la cárcel de El Dorado. 1 de mayo de 2001, 40 reclusos muertos y 70 heridos en un motín en el internado judicial de Carabobo. 18 de abril de 2003, al menos 11 presos muertos en un motín en la cárcel, ya de dos, en Caracas. 19 de abril de 2006, 10 presos muertos en una reyerta entre bandas en el centro penitenciario de Occidente, cerca de San Cristóbal. 2 de enero de 2007, 16 mreos muertos en un motín entre clanes por el control interno de la cárcel de Uribana. 8 de diciembre de 2007, al menos 15 reclusos muertos en la cárcel de San Cristóbal por un enfrentamiento entre grupos. 29 de agosto de 2008, al menos 10 presos muertos en una reyerta entre bandas en la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo. 27 a 30 septiembre de 2010, 16 reos muertos tras un enfrentamiento entre bandas por el control de la cárcel de Tocorón. 12 de junio de 2011, 22 muertos, 21 reclusos y una persona que estaba de visita, durante un enfrentamiento entre dos grupos rivales en la prisión, El Rodeo y, cercana a Caracas. 17 de junio, 13 de julio de 2011, 17 muertos menos 15 reclusos y dos policías durante el mes que duró un motín protagonizado por un millar de reclusos en las prisiones, Rodeo y, y, Rodeo 2 que obligó al despliegue de 5.000 soldados. 2 sobre 21 de julio de 2012, 22 muertos y más de 60 heridos en el asalto de la Guardia Nacional Bolivariana para poner fin a un motín en el centro penitenciario de Mérida. 19 de agosto de 2012, 26 muertos menos 25 presos y un familiar en un enfrentamiento entre bandas en la prisión de Yare y... 25 de enero de 2013, 61 reclusos muertos y un centenar de heridos tras el motín iniciado a raíz de una requisa de los funcionarios en el centro penitenciario de Uribana. Otras fuentes elevaron el número de muertos a 63. 16 de septiembre de 2013, 16 presos muertos en un enfrentamiento en la cárcel nacional de Maracaibo, conocido por Penal de Sabaneta, en el estado de Zulia. 16 de agosto del 2017, 38 muertos al incurrir fuerzas especiales en un centro de detención judicial en el estado Amazonas. 18 de agosto del 2017,洗igeno 2, 25 de agosto de Steve Berguel... 18 de agosto del 2017, 18 Perry La Conclusión 2, 15 de agosto del 2017.